¿Cómo estamos pensando dónde queremos que esté la alimentación dentro de 11 años? Lo que hemos hecho ha sido preguntarle a los consumidores y a los que están más próximos a ellos, cocineros también, qué es lo que esperan que produzcan los agricultores para satisfacer sus necesidades. Y yo creo que han puesto en valor determinadas características que intrínsecamente están ya en nuestras frutas y hortalizas, como puede ser la sostenibilidad, tenemos unas condiciones ambientales muy buenas y eso nos permite producir productos saludables y que además son respetuosos con el medioambiente. La otra cuestión también es que queremos productos que cada vez nos ayuden a tener un mejor estado de salud, que nos eviten en la medida de lo posible caer enfermo y tener que tomar medicamentos. Y también ahí tenemos las frutas y hortalizas, yo creo que la mayor parte de ellas tienen altos contenidos en componentes bioactivos y son productos que deben de estar en nuestra dieta diaria. Y además muchas veces no somos conocedores de todas esas propiedades beneficiosas y creo que tenemos que hacer una labor de informarle a los consumidores de lo que tiene cada fruta y hortaliza y que muchas veces vamos buscando nuevos superalimentos que nos vienen desde muy lejos y tenemos otros alimentos más próximos que además tienen mejores propiedades que esos. Y el tercer alimento es que creemos que tenemos que repartir el valor que se genera a lo largo de toda la cadena para que el agricultor gane lo suficiente por el trabajo que realiza. Bueno, yo creo que cada vez vamos a consumir, por un lado, productos más naturales, más directamente tal y como salen del campo, pero por otro lado también queremos que nos faciliten la vida, que nos den algunas cosas elaboradas ya para poder consumirlas lo más directamente posible. Pero ahora mismo está el debate sobre los alimentos elaborados y lo que estamos buscando es que sean elaborados pero naturales. Y yo creo que ahí está el reto también de la industria alimentaria, poder cumplir esos dos objetivos que yo creo que es posible. ¡Gracias!